Joel, deja que ellos solucionen sus problemas. ¡Suéltame a mí, de ver, contarle a mi hermana! ¡No! ¡No te voy a dejar! ¡Fernanda, sal de ahí! ¡No voy a salir! ¡Tú no lo hagas! ¡Fernanda, la pichón tiene que saber la verdad! ¡Ah, yo me encargo! ¿Ya ves, Joel? ¡Tú no puedes entrar! ¡Mi mamá se va a encargar! ¡Mi mamá se va a encargar! Culebrita, tienes que saber algo. Nicolás ya está interesada en otra chica. ¿Eso es cierto, Fernanda? Es cierto, pichón. Yo me acabo de enterar. Ay, lo siento, Grace. Pero tú te fuiste mucho tiempo y ya sabes cómo son los hombres. De todas maneras, yo pienso que ustedes deberían de arreglar las cosas. Háganlo por Nelly Francesca. No te preocupes, pichón. Yo te voy a vengar. ¡Vámonos, Joel! Yo le voy a dar su vencido. ¡No te metas! ¡Vámonos! Yo no me puedo quedar aquí. Tengo que ir por mi hija. ¿Quién es? Señora Grace, tengo que hablar con usted. Hay algo que tengo que confesarle. Pasa, pásame un saludo. Hay algo que tiene que saber. Sí, sí. Ya sé que Nicolás tiene otra. Me la voy a decir. Sí. Pero usted no sabe quién es esa chica. ¿Quién es? Esa chica. Esa chica. Soy yo. Joven Nicolás. Peter. Peter, que Grace regresó con Nelly Francesca. Esa es una buena noticia. Sí, 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 claro. Tú sabes que extrañaba a mi hija demasiado. Claro. Pero ahora... Ahora no sé qué hacer con Grace. ¿Tú? Sí, pero todo fue una confusión. Yo no quería destruir una familia. ¿Nicolás intentó algo contigo? Bueno, sí. Y no. Ay, yo estoy segura que él ama a usted, pero quizá me vio tan irresistible que se confundió un poquito. Don Serrat, no entiendo nada. ¿Me puedes explicar exactamente qué pasó? Mire, al parecer la señora Francesca se dio cuenta que al joven Nicolás se le iban los ojazos por mí y me despidió. Pero el joven Nicolás salió en mi defensa y gracias a él no perdí mi trabajo. Pero quedó en evidencia su irrefrenable deseo por mí. Y yo, por un momento, pero solo por un momento de debilidad, me confundí, me ilusioné, no pensé en usted y fui muy mala. Ay, perdónenme. Pero lo nuestro es imposible. Yo jamás le haría algo así a usted si yo ya lo saqué de mi cabeza. No sé si el joven Nicolás me haya podido olvidar. Pobre. Debe estar muy confundido. Y lamentablemente ya toda la familia lo sabe. Ay, pero no se preocupe, que no va a pasar nada jamás con el joven Nicolás. Jamás, se lo prometo, se lo juro. Por favor, no me odies. Está bien, está bien, Gonzalo. Te agradezco tu sinceridad. Bueno, supongo que a eso se refería la mamá de Nicolás. Sí, pero no le haga caso. Joven Nicolás, deje de pensar en esa chica. Piensa en su esposa. Peter. Peter, Grace me abandonó. Grace me hizo muchísimo daño y ahora... Ahora lo que siento por Rubí es... Es más fuerte. Más fuerte que su familia. Más fuerte que su hija. Sé qué hacer, Peter. Haga lo correcto. Sí, joven Nicolás. Hágale caso al Peter. Tiene que hacer lo correcto. Después la friega toda y se va a quedar solo ya vuelta. Y no hay nada peor. No hay nada peor. No hay... Ya, Félix, ya. Mejor hablamos en otro sitio. Sí, sí. Mejor, Peter. Gracias, Félix. Valore lo que tiene, joven Nicolás. La soledad es bien triste. El joven Nicolás estuvo muy triste cuando usted se fue y quizá por eso se confundió un poquito. Ay, perdónelo. Él es bien bueno y yo también soy bien buena y nadie quiere que ustedes se separen. Está bien, Montserrat. Pero prométeme que no te vas a volver a confundir, por favor. Ah, por supuesto. Jamás, jamás va a pasar nada con el joven Nicolás. Jamás. ¿Cómo estás tan segura? Porque yo tengo enamorado. ¿Tienes enamorado? Sí, sí. Y por eso es imposible. Porque yo estoy muy, muy enamorada de esa persona. Y quiero pasar el resto de mi vida con él. ¿Y con quién estás? Con Giro. Con Giro, qué lindo. Sí, sí. Y estamos muy enamorados. Pero nadie lo sabe. Así que si puede me guarda el secreto. No, no, pierde cuidado. Bueno. Entonces usted solo tiene que esperar al joven Nicolás. Sí. Pero no le comenté nada de esto porque... Ya pasó. No tiene ninguna importancia. Y usted y él se van a amistar y van a ser muy felices. Eso espero. ¿Dónde está mi hija? Ahí está abajo con la señora Francesca. Sí, todos la extrañamos muchísimo. Bueno, un ratito voy por ahí. Por eso. ¿Estás seguro que nadie nos va a escuchar? Nadie nos va a interrumpir acá, Peter. ¿Dónde está Don Gil? Don Gil. Don Gil está en el baño. Tiene para el rato. Ya, ¿y el resto de la familia? Los González son impredecibles. Están resolviendo su problema. No creo que estén pendientes de nosotros. Escúchame, Grace ha venido para acá. No. Lo está esperando. Usted es su prioridad. Bueno, yo la dejé en mi cuarto, pero... ¿Qué pasa si se aparece en cualquier momento por acá? No creo. Ella lo está esperando para resolver su problema si usted en este momento debe ir para salvar su matrimonio. Peter, pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago yo en este momento? Y lo único que pienso es en Rubí. Rubí es una... Es una ilusión momentánea. Es la novedad. Usted es casado con... Con Grace. Piensa en su hijita. Su familia está primero. Está bien, sí, te entiendo, pero... ¿Qué hago con todo lo que siento por Rubí? ¿Qué hago? Esa mujer lo va a destruir. Pero me hace sentir muy bien, Peter. Yo con Rubí me siento muy bien. Con quien tengo problemas es con Grace. En todos los matrimonios hay problemas. Si estuviera casado con Rubí también tuviera problemas. Esa mujer lo tiene en las nubes. Lo siento, Peter. Tengo... Tengo muchos sentimientos encontrados. Ya no piense como un adolescente. Es momento de tomar decisiones. Deje lo sentimental aparte. Usted está casado con Grace. Tiene una hijita. Piense como un hombre maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!